¿Qué tal amigas y amigos? Les habla Mauricio de Medina en un episodio más de Aprende, Ahorra e Invierte en su versión Cabritos, donde me acompañan Humberto Treviño y Joaquín Treviño, dos regiomontanos rayados de corazón y vamos a estar hablando de una noticia que quedó un poco opacada por el anuncio de Tesla hace unos días, pero que eventualmente va a tomar fuerza y se trata sobre el nuevo estadio de Tigres. Para quienes no lo sepan, Monterrey tiene dos equipos de fútbol que desde hace ya varios años pues se han vuelto muy competitivos, son dos aficiones muy grandes que tiene esta ciudad, que gozan ya de varios campeonatos. México es un país futbolero, la ciudad es futbolera y se anuncia que podría darse un nuevo estadio, ahí al lado del estadio actual, el estadio de la Uni, así se le conoce, el Volcán, que fue inaugurado en 1967, tuvo una remozada hace algunos pocos años para darle cabida más o menos arriba de 50 mil asistentes cada 15 días y se habla de que podría venir un nuevo estadio a un costado que tendría una inversión nada más y nada menos de 8 mil 200 millones de dólares. Impresionante. Y uno se pregunta, ay caray, con tantas necesidades que hay Humberto, ¿se necesita un nuevo estadio? Bueno, primero yo la pregunta no la asociaría a las necesidades que hay, que eso es muy cierto, porque si lo asociamos así, decíamos necesidades que tiene que satisfacer presupuestalmente el gobierno o qué tipo de necesidades hablamos. Efectivamente los recursos son escasos del gobierno, del gobierno de la ciudad, etcétera, etcétera, pero yo no descarto la posibilidad de que haya inversionistas interesados en hacer esa inversión, debería de haberlos, lo hay en el mundo, lo que pasa es que un estadio tiene que verse ahora con una visión, Mauricio, diferente de cómo se veía hace casi 60 años cuando se construyó este estadio. Toda esta modificación en los estadios que hemos observado en muchísimos lugares en Europa y en Estados Unidos, en todos los nuevos estadios de Estados Unidos, es que la tecnología ha obligado a cambiar los estadios, porque en el estadio de la universidad ahorita, todo ese nuevo, digamos, equipamiento tecnológico que hacen el entretenimiento en el estadio diferente, no lo pueden tener porque no hay infraestructura para soportarlo. Tú vas ahorita a un estadio en Estados Unidos de los nuevos, por ejemplo el de Las Vegas, yo no lo conozco, el de Los Ángeles, es decir, me ha tocado visitarlo, y pues son unos centros, es un estadio, pero la tecnología que está adentro del estadio para el entretenimiento del público, que va al juego de fútbol americano en ese caso y otros espectáculos, es impresionante, son centros de espectáculos gigantescos, que inclusive otros recintos de espectáculos no pudieran tener, porque la ventaja que hay en un estadio es que es muy amplio para tener pantallas y luces y cosas, etc. Entonces yo creo que con esa visión hay que, a lo mejor, se puede intentar una justificación. Ahora, un estadio de Los Tigres, para que jueguen solamente Los Tigres, es justificable, yo creo que no, la mera verdad. Pero si pensamos en un estudio moderno, ultramoderno, y en una visión del espectáculo diferente, ahí se puede cambiar la cosa. Por ejemplo, puedes tener una vez al año, cuando menos, un juego de la NFL, ¿verdad? Puedes tener un campeón, un juego de las finales de la MSL, por ejemplo, ahora que van a jugar la Liga Mexicana y la Liga Americana juntos. Puedes tener muchísimas cosas, más los espectáculos musicales, pero deportivamente puedes tener cosas diferentes. Ahora, hay también calendarios internacionales de fútbol, como por ejemplo, la Copa del Mundo es uno, ¿no? Que va a venir a Monterrey. Pero hay otros, este, vamos a decir, deportes que también se pueden atraer a Monterrey, teniendo un estadio que esté moderno, y sobre todo que tenga el equipamiento tecnológico que necesita. Un estadio pelón, como lo tenemos así de Los Tigres, no tiene ningún interés para muchos públicos, porque le falta ese complemento. Y yo te, como financiero que eres, Joaquín, ¿cómo convencerías a alguien, o a una serie de inversionistas, obvio, de invertir ocho mil doscientos millones de pesos, solo trayendo unos juegos, dos, tres juegos al mes, a lo mejor un espectáculo musical grande cada dos meses, un juego de NFL una vez al año? Pues mira, yo veo algunas ventajas que tiene la ciudad de Monterrey, bueno, el estado de Nuevo León, toda la área metropolitana, ¿no? Que pueda tener un inversionista. Aquí les va, voy a hacer sentido, creo, cuando lo digan. Monterrey tiene dos equipos muy importantes, que es Tigres y Rayados. Ambos equipos han estado en torneos internacionales, como el Mundial de Clubes, Libertadores, la CONCACAF, o sea, tú ves, estos equipos los ven aficionados de todo el mundo, cuando ocurren estos eventos, o bueno, mejor dicho, estas ligas. Yo tengo amigos de otros países de América Latina que conocen Rayados y conocen a Tigres, por ejemplo. Entonces, donde esté el estadio, va a haber proyectores y va a haber gente que no solamente México, sino que de otras partes del mundo los van a ver. Yo creo que ahí hay un valor que analistas financieros puedan ver, ¿no? De hacer negocio. También tenemos que, como mencionó Humberto, Monterrey también va a traer gente para el tema del Mundial, ¿no? ¿Qué hacer aquí? Entonces, podemos esperar que va a haber un cambio en infraestructura, una inversión en infraestructura y en mejorar las que ya tenemos. Y eso puede incluir, por ejemplo, el tema del metro. Puede incluir las calles, las avenidas. A lo mejor este estadio no va a estar dentro del portafolio de estadios que van a estar. Pero puede ser considerado después para otras ligas y torneos. ¿Qué más tenemos? En caso de conciertos, pues a lo mejor entre más asientos tengas, porque va a ser impresionante, van a ser como 65 mil. Hablan de 65 mil. Ajá. Van a poder agregar 65 mil aficionados en caso de los partidos de Tigres, que, por cierto, pues la afición de Tigres son muy, tienen mucho espíritu, ¿no? O sea, puedes esperar a que siempre esté lleno, casi, casi. Es un equipo que siempre está en, siempre pasa cuartos, siempre pasa semis, o sea, siempre está ahí, ¿no? Bueno, pero eso implicaría, esta inversión es de largo plazo, no sabemos si el equipo podrá mantener ese dinamismo y ese nivel de inversiones de manera sostenible. El equipo tiene un dueño muy, también, pues tiene a Cemex, ¿no? Detrás. Pero fíjate, perdón, este, cosas como el fútbol americano colegial en México, que tuvo un momento en el cual estuvo muy demandado, era muy atractivo, etc., para muchísima gente, y ahorita yo lo veo prácticamente abandonado. Es un espectáculo también muy importante. En Estados Unidos el fútbol americano colegial es importantísimo. Está saliendo de una actividad de muchos millones de dólares. Ya sé que es otro país, otro planeta. Es otra economía. Es otra economía. Pero aquí en México no cabe duda que también hay un potencial. Por ejemplo, Monterrey, pues es una ciudad universitaria. Entonces, es, digamos, es de esperarse que los equipos estudiantiles, o colegiales estudiantiles, digamos, por ejemplo, fútbol americano y otros deportes, tengan relevancia a nivel nacional e inclusive internacional. Entonces, eso también lo puedes hacer cuando tienes un estadio preparado para ese tipo de espectáculos. El problema aquí, yo diría, el estadio este, si se va a construir, yo no sé que esté incluido los 100.000 millones, pero si no le van a dar el equipamiento tecnológico para hacerlo atractivo a otros espectáculos, yo no creo que sea viable. Pero si se lo dan, que deben dárselo, yo creo que sí sería muy, muy viable. Por ejemplo, el fútbol americano, sin la televisión y sin la tecnología, vas al estadio y pues los disfrutas de otra manera. Es la tecnología lo que es atractivo el espectáculo. Eso lo perdimos aquí. Realmente en el deporte colegial en México está muy abandonado. Entonces, los nuevos estadios pueden generar también esa dinámica que haga atractivo las competencias estudiantiles. También hay una nueva industria, bueno, perdón, ahorita se me va a mencionar, pero cuando leí sobre la noticia, lo mencionaron que es, pues, que ahorita está agarrando relevancia la liga femenil de fútbol. También. Y ahí vienen quién siempre está ganando. Sí, los tigres. Yo me tocó ir a un partido, un clásico de rayadas contra tigres, el estadio lleno, me sorprendió. El estadio de rayadas fue, pero, o sea, estaba lleno. O sea, y pagué por mi boleto. O sea, no fue regalado. Es que hacen eso de que dan, no, o sea, la gente pagó por ir a verlo. O sea, no los anduvo regalando los equipos para llenar el estadio, no. La gente fue a verlo. Y encima, muchas mujeres. Yo cuando voy a un partido de rayados, pues, la verdad es que casi, casi somos mucho, es mucho hombre. Yo veo, veo que hay ahora como que un nuevo público, ¿no? Está atrayendo ahora también a las mujeres. Es un nuevo mercado, o un sector de la población que no estaba tan presente. Sí está, pero no tanto en la rama varonil, ¿no? Ok. Y otro tema también es que, pues, hay mucho, se sabe que ahorita hay muchos fondos de inversión inmobiliaria interesados, ¿verdad? En el estadio de los tigres. Ok. Sería ver si, pues, como es un proyecto a largo plazo, pues, vamos a ver, ¿no? Qué es lo que depara el futuro. Muy a largo plazo. Y una opción no sería darle ahí su champú de cariño a la actual. Sí, sí es una opción, ¿verdad? Yo lo insisto, el problema es de que en este estadio no le puedes poner el equipamiento tecnológico que hoy se usa en los estadios. Pero, ¿por qué no? Se está cayendo. Pues, porque la estructura no te aguanta. Pues, la tumbamos y hacemos uno nuevo. Ah, bueno, ese no es el mismo. Ese no es un manita de gato. Ese es un azarpazo de tigre, ¿verdad? No, eso sí. O sea, es lo mismo, oye. No, sí necesitas. Es que, mira, cuando tú ves un estadio moderno en Estados Unidos, ese es otro boleto. ¿Por qué, por ejemplo, ciudades como Atlanta, que a raíz de los Juegos Olímpicos en Atlanta hicieron unos estadios nuevos para los Juegos Olímpicos en Atlanta que fueron excepcionalmente buenos y los demolieron después y tienen estadios nuevos? ¿Por qué? Por la tecnología, porque cuando fueron, no me acuerdo cuándo fueron los Juegos Olímpicos en Atlanta, creo que fueron en el 90, no, por allá, a la fecha, pues hay nueva tecnología. Este, toda la digitalización de pantalla, etcétera. Entonces, se adecúan para eso, para hacer un espectáculo muy atractivo. Por eso usan otras cosas como, por ejemplo, los estadios, pues, tienen nombre. Entonces, tú dices, por ejemplo, el estadio donde juegan los courts de Indianápolis, que se llama Lucas Oil Stadium. Y dice, ay, Lucas Oil. No, pues, le metió buena lana. Creo que le meten como 20 millones de dólares al año. Nada más porque el estadio llega a su nombre. Y hay reglas de la NFL, del estadio, de la transmisión, de que siempre que se menciona el estadio, no puedes decir el estadio de Indianápolis. Tienes que decir, Lucas Oil, serio, está en contrato para que se justifique la difusión de la marca, de ese patrocinador. Ese tipo de cosas nuevas, desde el punto de vista de cómo financiar el estadio, cómo utilizarlo comercialmente mejor, el tema tecnológico, son los que en realidad pueden dar otra luz sobre la conveniencia o no de un estadio. Hacer un estadio, igual que este, pelón, sin tecnología, y llamarle el Volcán 2, y que jueguen los tigres, no tiene ninguna posibilidad. Sí, hay otro, ya por último para agregar, pero hace poco me tocó ver un documental alemán que hablaba que los estadios muchas veces son, suena raro lo que voy a decir, pero que son un lugar atractivo para las empresas para hacer negocio. ¿A qué me refiero? Que, por ejemplo, compran o rentan un palco, por así decirlo, y ahí llevan a los ejecutivos o a clientes interesados, ya ven que eso es cuando ve a un inversor de fuera, pues lo traen ahí. Ves el estadio de Rayados y cuando lo inauguraron, todos los palcos se compraron, y no es una compra de que, sino compran a 20 años, ¿no? Como que el lugar para poderlo utilizar. Y aparte están pagando así como con mantenimiento. Entonces, pues, puede ser un atractivo aparte, ¿no? Pues ya escucharon, si nos escucha la gente de Sinergia Deportiva y necesitan asesoramiento para comercializar esta edificación, totalmente, puede consultarnos, puede mandarnos un mensaje y con todo gusto traeremos nuestra experiencia, nuestro conocimiento para proponer estas ideas creativas fuera de caja para hacer viable este proyecto y que se haga. Muy bien. ¿Eso es todo? Queremos nuevo estadio de Tigres. Hasta pronto. Hasta luego. Gracias. Gracias por ver este video. Recuerda que tengo uno nuevo cada semana. Tu participación es muy importante, así que comenta, dale me gusta y comparte. Y si no te has suscrito, es un buen momento para hacerlo. Si quieres profundizar sobre finanzas personales e inversiones, visita mi sitio, mauriciodemedina.com. Nos vemos en el siguiente video. Aprende, ahorra e invierte.